Sorprendente, el acumulado de chance millonario superó los dos mil millones de pesos. Juégalo tú también en los puntos SuperGios y su red y conviértete en millonario. Son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida a nuestro video número 6935. Estamos en Superastro Luna. Para hoy martes 14 de febrero nos acompañan los delegados de Gol Juegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el resultado, este es el número ganador, 5152, el signo Virgo. Y aquí va de nuevo el resultado, el ganador es el número 5152, el signo Virgo, 5152 y el signo Virgo. Delegado de Gol Juegos, confirmenos si el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.